¡Uepa! ¡Hola y aloja! Aquí su amiga, servidora y aliada de Bermedia nuevamente. El poder de la determinación. Que nada ni nadie te haga pensar que no puedes. Que mucha gente negativa hay alrededor nuestro. Que nos mira desde el ojo cada vez que queremos emprender o cada vez que queremos hacer algo. ¿Qué más de los 10 se les dice negativa? Que cuando usted dice, voy a hacer esto, viene y usted dice, ah, pero ten cuidado con X, ten cuidado con Y, mira, las cosas no son tan fáciles. Es una de estas rodeadas de gente así. Rodeate de gente que te diga, mira, sí, atrévete. Rodeate de gente como estas servidoras. Que siempre ve lo positivo dentro de lo difícil. Que siempre ve lo positivo dentro de los obstáculos. No permitas que nadie te paralice. No lo permitas. No te dejes. Tú tienes una fuerza interior que te va a hacer seguir hacia adelante. No permitas que nadie te diga lo contrario. ¿Ok? Tú haces todos los tiempos, todos los esfuerzos. Porque no mereces menos. Así que, sigue adelante. Porque el mundo está esperando lo mejor de ti. ¿Ok? Con esto en mente, quiero leerle sobre la poesía invencible. No hay murallas que te puedan contener, ni sombras que apaguen tu luz. El mundo se ha levantado. El mundo se ha levantado con mil barreras. Pero tu fuerza las derrumba con el poder de tu cruz. Tienes en el alma fuego que trasciende frente al injusto. Tú, sigues en pie, porque lo que otros intentan arrebatarte, tu corazón valiente lo vuelve a nacer. Así que, síguese adelante. Solamente tú vas a decidir cuándo detenerte. Y espero que no sea ahora. El mundo espera lo mejor de ti. Tú puedes. Claro que sí puedes. Recibe un abrazo rompecostillas de esta su amiga servidora y ariana. Y bienvenidas. No te dejes.